¡Fuerte el aplauso muchachos! Me ha robado la luna en suspiro, si a mi lado pasa, me suda la piel y me ataranta. Es su belleza, la que me ha traído de cabeza, y su carita, hace que su cuerpo se debilita. ¿Cómo le hago para que sepa, que está su nombre en todas mis libretas? ¿Cómo le digo que me está loco, en todo el bello de sus lindos ojos? ¿Cómo le hago para que se entere, que escribo que amo en todas mis paredes? ¿Cómo le puedo comunicar, que es la niña, que no he vuelto enamorada? ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Que se nos conoce! ¡Seguro que se va a dar la noche! ¡Paxinco! ¡Eso vamos arriba! ¡Eso vamos arriba! ¡Eso vamos arriba! ¡Que se muestra siempre! ¡Vámonos! Te quiero en mi presente y mi futuro, pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado. Que tú me quieras es mi gran orgullo, que todo lo mío es tuyo, es que te ha quedado mal. Espero darte todo lo que anhelas, y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, siempre sean indestructibles. Tenerte significa que estoy vivo, que tranquilo y que respiro, que funcionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte, porque nada más con verte, soy feliz como no he sido. Tenerte es como estar de buena suerte, porque nada más con verte, soy feliz como no he sido. Tenerte ha sido mi mayor acierto, me trajiste con tus besos, todo lo que había soñado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Veo, y me trajo, y me trajo, y me trajo, y me trajo. Aplaudirle a ti y tú que aprendas de mí Si lo que más quiero es hacerte vivir Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa, tú eres mi princesa Hermosa sonrisa, mirada fuerte Mi niña traviesa, yo quiero decirte Que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza de que serás para mí Mi niña traviesa, me pongo muy triste El grito de las mujeres son todas de esta noche, muchas gracias Dime qué se siente ser todo en mi vida Dime qué se siente ser mi principio y fin Se siente saber que es para siempre Es que lo que tenemos es eterno, no es así Mágico el momento en que nos vivimos Lógico es amarte como te amo a ti Es que yo soy otro, desde que estoy contigo Y por primera vez, siento que es amor Dime qué se siente ser lo más bello del mundo El amor de mi vida El amor de mi vida, mi vida, mi universo Mi vida, mi vida, mi vida, mi universo Más de lo que pedí Solo para mí Y al mirarte sé Que Dios se acordó de mí Dime qué se siente ser lo más bello del mundo Más de lo que pedí El amor de mi vida, mi vida, mi vida, mi universo Más de lo que pedí Que el amor de mi vida, mi vida, mi vida, mi universo Todo para mí Y al mirarte sé Que Dios se acordó de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!